¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar crema de calabaza. ¡Delicioso y súper fácil! ¡Acompáñame! ¡Mmm! Los ingredientes que vamos a necesitar son... ...650 gramos de calabaza, que también es conocida como calabacitas, calabacín verde, calabacines, aoyamas, como tú las conozcas. Y estas deben ser lo más tiernitas que las encuentres. Te recomiendo que sean así y que no tengan golpes para que no vayan a amargar tu crema. Opcional, 3 hojas de espinaca. Estas le van a dar un color más intenso a nuestra crema. 3 cucharadas de mantequilla o margarina sin sal. Es el equivalente a 45 gramos. 1 lata de leche evaporada. Esta es de 360 gramos. Una cantidad así de cebolla finamente picada. Aproximadamente son 3 cucharadas. 2 cucharaditas de harina de trigo. Esta es de la de todo uso, la que utilizas para preparar los panes y pasteles. En gramos son 10. Caldo de pollo en polvo opcional. Sal de grano. Pimienta blanca. Si no logras conseguir pimienta blanca, puedes poner pimienta negra. Nuez moscada. De esta vamos a necesitar una pizca. Si no la puedes conseguir, la puedes omitir, aunque le da un toque especial. Medio litro de agua. Y para decorar, cubitos de queso. Puede ser manchego, panela, cheddar, chihuahua. Yo estoy utilizando chihuahua. Y alguna hojita verde que sea de tu preferencia. O también le puedes poner crotones. La hojita verde que le voy a poner es de romero, pero le puedes poner también de perejil o de cilantro. Lo que tengas en casa. El medio litro de agua, en realidad, es mucho mejor si ponemos medio litro de caldo de pollo hecho en casa. Pero si no lo tenemos, es por eso que utilizamos agua y le ponemos caldo de pollo en polvo. Comenzamos lavando muy bien las calabazas y lavando y desinfectando las hojas de espinaca. Yo en mi caso ya tengo estas lavadas y desinfectadas, así que solamente voy a lavar las calabazas. Vamos a poner a calentar el medio litro de agua con un cuarto de cucharadita de sal de grano. Para que mientras se calienta, podemos partir las calabazas. Esto a fuego alto. Les vamos a quitar las orillas y las vamos a partir un poco para que se cuezan más rápidamente. Una vez que retire todo esto, los gramos exactos de calabazita que voy a utilizar son 570. A las hojitas de espinacas solamente les vamos a retirar un poco de esta parte y las vamos a partir un poquito para que sea fácil a la hora de licuar. Y las reservamos. En cuanto empiece a hervir el agua, ponemos las calabazitas y las vamos a tapar para que se cuezan. Mezclamos un poquito. Y las tapamos. Dejamos cocer las calabazas durante 10 minutos a fuego alto, tapadas, pero mezclando de vez en cuando. No las necesitamos completamente cocidas, así es como deben estar. En este momento le vamos a apagar al fuego y las vamos a llevar al vaso de la licuadora. Aquí mismo vamos a poner las hojitas de espinacas si decidiste ponerlas. Y también le vamos a poner 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo. Si estás utilizando consomé hecho en casa, simplemente es ponerle un poco más de sal. O bien, si no quieres utilizar el caldo de pollo en polvo, lo puedes omitir y solamente poner sal de grano. Esta es una cucharita de té o café y pondré 2 de ellas. Y este es el agua que resultó a la hora de cocer las calabazas. Nosotros necesitamos medio litro de agua, así que aquí lo vamos a completar. Y le vamos a agregar un poco al vaso de la licuadora para que se pueda licuar. Como todo esto está muy caliente, nos vamos a proteger con una toalla de papel o una servilleta para no sufrir ningún accidente. Y lo licuamos perfectamente. Lo licué muy bien durante 1 minuto. Lo reservamos un momento y ahora vamos a partir un poco la mantequilla o margarina sin sal para poder llevarla a derretir a fuego mínimo. En cuanto se derrite la mantequilla, vamos a poner la cebolla que tenemos finamente picada y la vamos a estar mezclando hasta que se cristalice. La dejé durante 2 minutos, así a fuego bajito. La cebolla ya se cristalizó. En este momento vamos a poner las 2 cucharaditas de harina de trigo. Yo ya la tengo medida. Son de este tamaño como las vamos a poner, es cucharadita de té o café. Y vamos a mezclarla muy bien para que no se hagan gruesos. Si cuentas con un batidor de globo, excelente. Y si no, con lo que tengas a la mano. Y aquí le vamos a estar mezclando para que se cocine un poco la harina y no vaya a saber cruda. Aproximadamente son 30 segundos. Ahora ponemos lo que licuamos. Y aquí en el vaso de la licuadora vamos a poner el resto del agua. Esto para poder aprovechar todo lo que quedó aquí. Mezclamos un poco. Y ahora vamos a agregar la lata de leche evaporada. Mezclamos nuevamente. Todo esto todavía lo estamos haciendo a fuego mínimo. Y ahora vamos a agregar la pizca de pimienta blanca, que si lo ponemos en una cucharita de té o café, es esta cantidad, una puntita. Recuerda que si no tienes pimienta blanca, puedes poner pimienta negra. Y la misma cantidad de nuez moscada, una puntita. Y mezclamos nuevamente hasta integrar perfectamente. Una vez integrado, le vamos a subir al fuego. Lo vamos a poner entre fuego medio y fuego bajo. Y a partir de este momento, ya no vamos a dejar de mover hasta que espese a nuestro agrado. Dependiendo de la consistencia que nos agrade, es el tiempo que lo vamos a dejar. Yo en mi caso la dejé durante 12 minutos, muy importante, sin dejar de mover. En este momento, le apagamos al fuego. Y ya está lista para servirse. Pues ya viste que fácil y rápido es preparar esta deliciosa crema de calabaza. Ya solamente la decoré con los cubitos de queso y la ramita de romero, aunque tú lo puedes hacer de la forma que más te agrada. Esta cantidad que preparé, rinde aproximadamente 4 porciones. Aquí al final de este video, o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar tips de recetas facilísimas y deliciosas, como esta riquísima crema de calabaza. Te invito a que te suscribas a mi canal, Vicky Receta Fácil. Es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal. Y dale dedito arriba a esta exquisita receta. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Esta tiene que ser calientita para que sepa deliciosa. De sal perfecta, su sabor increíble. Les va a encantar, está deliciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!